Un aumento en el presupuesto Así mismo, fue la mini Aclarar que la Fue la que puso de su parte Se reunió con nosotros Como gente civilizada Mientras el ministro de educación estaba incitando a la violencia Y hablando de cualquier Barrabasada, menos de la educación Las tomas se levantan hoy Y las medidas de fuerza Habla Felipe Dominguez, representante de la General, se levanta la toma de colegios Tras la reunión con la ministra de Hacienda Y el ministro de Educación, Enrique Riera Para firmar dicho compromiso Repudiamos totalmente Esas medidas disciplinarias Y los estudiantes secundarios No vamos a permitir Que ningún estudiante que haya ejercido Su derecho para exigir la mejor educativa Sea castigado de esta forma Que esta victoria Del sector estudiantil paraguayo Quede en la memoria de todos los paraguayos Y que esto signifique Que el sector estudiantil Se siga fortaleciendo En defensa de una educación pública Y de la comunidad de calidad Terminó recién hace instantes La conferencia de prensa Y estamos aquí con Felipe Dominguez Que nos va a reiterar los cuatro puntos Que fue presentado por el gobierno A ver si podemos Volver a reiterar los cuatro puntos Que fueron aceptados Y los paso a seguir ahora Por parte de la FENACI También estamos en vivo Para Noticias Paraguay Y si podemos reiterarnos Los cuatro puntos Que fueron presentados Por el gobierno Y la decisión de usted Bueno, el primer punto Era que el MEC Cuente con presupuesto Propio para infraestructura Que hoy en día Ha duplicado Va a contar con casi Dos millones de dólares Con presupuesto Propio para infraestructura El segundo punto Es el presupuesto Para la educación técnica Que hoy en día El que tienen Han duplicado nuevamente El tercer punto Es el tema La limitación escolar Que se va a extender A los colegios Tienen turno noche Entonces nosotros Como estudiantes secundarios Expresamos Que los números Aún siguen siendo ínfimos Pero es un avance Y una victoria Para la educación secundaria La toma de colegios Se levanta hoy mismo Esta medida Nosotros aún Seguimos expectantes Y esperemos que la ministra De Hacienda Asista mañana a las 12 En el CTN Para poder firmar Ese compromiso A esta reunión Fue convocada La ministra de Hacienda ¿Y quién más? La ministra de Hacienda Y el ministro de Educación Tienen que asistir Ellos mismos se comprometieron En la reunión Y esperamos su presencia Mañana a las 12 En el técnico nacional ¿Solicitaron también Una mesa de trabajo Al senador Lugo? Así mismo Ellos Que solicitamos A todos los poderes de Estado Para llamar a una mesa De trabajo Para ver el tema Del presupuesto Y para seguir Tratando aumentar Ese presupuesto Para la educación Muchas gracias Felipe Entonces compañeros Noticias Paraguay Se ha levantado La toma De todos los colegios Está en la presentación De la propuesta Del gobierno A los reclamos De los estudiantes secundarios Como pueden ver Aquí en el colegio Hay mucho barullo Muchos alumnos Pero Se ha levantado La toma De los colegios Aceptando La propuesta Del gobierno También convocan A una reunión Mañana a las 12 horas En el colegio técnico nacional Con la ministra De Hacienda A fin de reiterar Los puntos De los colegios Gracias.